Yo crecí con unos conocimientos que Carmen no los tuvo, por ejemplo, y muchas cármenes. Y ahora hay cármenes, salen incluso en el telediario. Cármenes, pero vamos, que van en contra de ellas mismas, defienden posturas, intereses, leyes en contra de ellas mismas, de su propia libertad. ¿En quién se vería representada Carmen hoy en día, en este panorama social y político? Si Carmen, antes de quedarse viuda, hubiera estado ahora mismo, pues yo creo que ahora mismo estaría apuntándose a vos.